¡Suscríbete al canal! Lo hizo el argentino del equipo Lucho González, estaba muy libre y gana Atlético Paranaense en Buenos Aires a San Lorenzo, 1 a 0 en la alborada del partido, Damián. Libre, quedó pagando Musis, también Caruso, llega Jonathan, puede ser, Jonathan que toca, lo tiene Nicao, ¡increíble! Tela que se salvó San Lorenzo, lo desperdició Nicao. No para nadie San Lorenzo en el medio, Trigini. No, tiene unos problemas posicionales terribles, Musis juega solo para recuperar el balón, ni Ortigosa, ni Belushi, ni Ceruti le dan una mano. Y aquí Jonathan con criterio se trasladó por el lateral derecho para finalizar una jugada que había arrancado en el otro borde. Estos pelotazos de Tiago Lino, arriba para buscarla Pablo, llega para el gol Luis González, ahí está, ahí está, ahí está, ¡falló! ¡Falló Lucho González! Se salvó San Lorenzo, que da enormes ventajas, ¿eh? Desde otro pelotazo del central Tiago Lino, Pablo Felipe fue más astuto que Anceleri para peinar, González volvió a ocupar un espacio, y es el gran problema que tiene San Lorenzo, que nadie toma a Lucho González cuando se desprende, aquí fue como un segundo delantero a buscar. Hasta aquí todo bien, enganche, lo agarra contra pierna Caruso, y cuando solo tenía que definir, elegir un lugar del arco, entró muy abajo al balón y volvió a perdonarle la vida a San Lorenzo, que sufre. Tres minutos y medio, gana Paranaense con gol de Luis González, centro para la llegada de Blandi, Weberton, está, Ortigosa, está, Weberton, el arquero, lo tapó, ¡increíble! La fue moviendo San Lorenzo para encontrar siempre a Cheruti en la derecha, el centro es bárbaro, ¿eh? Se metía por el segundo palo para empujar la bota, también estaba Merlini, gran decisión de Weberton de manotear, y además rapidísimo de piernas para levantarse y no permitirle a Ortigosa que tenga tiempo de definir. Ortigosa la quiso parar para controlarla, y ya estaba Weberton encima, notable al arquero de Paranaense. Ortigosa, en la situación que es muy difícil, va a venir la orden del juez, así va Belucci, quedó corto, salva, el recientemente ingresado Dulas, Coutinho, Mussis, llamativo lo de Belucci, ¿eh? Allí va el rebote, arriba, buscando la Caruso, y el árbitro cobra penal. ¡Penal para San Lorenzo, penal contra Cheruti! La vamos a revisar, penal para San Lorenzo, no está Ortigosa, ¿quién irá, Blandi? Es Blandi, sí, sí, es Blandi. Ortigosa se tomaba la cabeza, era como que quería ir a patearlo. Bueno, hielo sobre la rodilla de Ortigosa, bueno, normalmente es Blandi. El cruce es con el defensor, no con el arquero, es con Sid Clay, no, no, no hay penal. Lo puede empatar Blandi, la orden del juez allí va, Blandi, ¡afuera! ¡Falló Blandi, marró el penal, Nico Blandi! Esto sigue 1 a 0 para Paranaense, no estabas vos. ¡Qué momento para errar el penal, ¿no? Con lo que le cuesta a San Lorenzo poder anotarle un gol al Atlético Paranaense, esta chance... Gracias. Gracias por ver el video.